Toda vez que ose algún dolor herir el sin igual balance de tu justo equilibrio emocional, a toda lejanía se perturban mis corrientes del piso de mis pies al cielo de mi pensamiento. Turbulento y sangrante dolor, inmedido, inolvidable, dolor sin soldaduras de cierres, sufrimos el despido sin redención a vista ni futuro al entregar los vencidos restos maternos. Me duelen tus dolores, me duele esta ausencia inculpada sin tiempo ni perdones alcanzables. Se agolpan contra mis sienes comprimidas los álgidos y punzantes escarpelos de los pesares y frustraciones de amarguras irreparables, durísima ausencia transida en húmedas penas. Testo ante tu imagen comprimida de un dolor, de respuestas sin preguntas ni ecos necesarios. Me duele tu dolor, me duele mi ausencia, me duelen las marcas de la tristeza de tu imagen. Todo tu dolor siempre me duele donde más duele un dolor. Tienes muchos miles de más tarde, era todo sobre la tristeza de los piso... Y luego toda tu nombre... ¡Gracias a Miami! de la tristeza de paper estuviera así, cima de las piso de los pe가지us. Y ahora nos acompañará bien, se me duelen siempre